Hola chicos, buen día Pues vamos a hablar del primer cuadro de gramática de nuestra unidad 2 El primer tema es sobre los modal verbs Están divididos en tres, tenemos los de habilidad, los de permiso y los de petición En este caso vamos a hablar solamente de los modales de habilidad En primer lugar tenemos el verbo can Todos conocemos que es el verbo poder Entonces en este caso en el libro nos dice que can lo podemos utilizar para una habilidad en general en el presente Ejemplo, I can speak five languages Yo puedo hablar cinco idiomas, ok Pero también nos dice que podemos utilizar el verbo could El verbo could lo vamos a utilizar para una actividad en general en el pasado Y el ejemplo que nos muestra es He was able to play football all day long Él era capaz de jugar fútbol todo el día Después tenemos el verbo modal de be able to El be able to lo vamos a utilizar para una habilidad en el presente, en el pasado o en el futuro Si lo utilizamos en el presente, tenemos que utilizar dependiendo de cada uno de nuestros pronombres personales Si hablamos de I, utilizamos am Si hablamos de he, she, it, vamos a utilizar is Y si hablamos de we, you, they, tenemos que utilizar are Todos más able to Ser capaces de hacer algo, ok Ejemplo, he is able to jump very high Él es capaz de saltar muy alto Eso en cuanto al presente También podemos utilizar el be able en el pasado Simplemente vamos a cambiar el verbo to be por was o were en la versión de pasado, ok Ejemplo, they were able to climb a mountain Ellos eran capaces de escalar una montaña Y en el caso del futuro, vamos a utilizar el auxiliar will más el be able to Ejemplo, we will be able to cook a delicious cake Nosotros seremos capaces de cocinar un delicioso pastel, ok Ahora en el libro también nos dice que en el caso del pasado Podemos utilizar was, were able to o el verbo could para una habilidad en general en el pasado Ejemplo, Carlos could was o were able to dance well when he was young Carlos podía o era capaz de bailar bien cuando él era joven Entonces, esos son los verbos, los tres tipos de verbos modales que podemos utilizar Para, en el caso de una habilidad en general, ok En la sección de su curso de la plataforma En la parte de elecciones vamos a abrirla Y vamos a encontrar un apartado para los modales de habilidad Ahí le vamos a dar click Esperemos que abra la página Y ahí les voy a marcar La misma explicación que les acabo de hacer ahorita en el video Pero igual cada uno de los De los modales, de los verbos modales que vimos O que están marcados en la En el cuadro de gramática de nuestro libro En la segunda unidad, ok Pueden checar el video de nuevo Que también les voy a dejar el enlace O el video directamente Y aquí pueden checar este Como está en el libro escrito Pero de una manera más sencilla y explicada, ok Y también va a haber una tarea La tarea la van a encontrar Obviamente en la sección de tareas Volvemos a los iconos Y en la sección de tareas Le vamos a dar click Doble Y ahí vamos a encontrar La tarea que vamos a A hacer, ok Estas tienen que hacer Escribir tres oraciones Por cada uno de los verbos modales que vimos Ejemplo En el caso del verbo can O del modal can I can speak French and Japanese She can eat a lot And they can swim Esos serían mis ejemplos De mis tres primeros verbos modales Para el verbo can Ustedes también van a hacer los suyos Y van a hacerme también Otros tres para CUS Y otros tres para Will be No, para el be able Pero tres en presente Tres en pasado Y tres en futuro Esa tarea Me la van a subir Igual aquí En su En la plataforma En la En la parte de tareas Aquí van a crear Ustedes una tarea Le van a dar click aquí En crear tarea Y ahí van a desarrollar Su tarea Igual también la van a crear Ahí les va a dar Un botón En donde dice Crear tarea O crear documento Ahí lo van a crear Y se van a subir Automáticamente A esta sección Entonces aquí yo voy a ver Quien la elaboró Y quien no Ok Entonces pues sería todo De todas maneras Cuando terminen de ver este video Regresamos a trabajar En el libro Para contestarlo Y los otros temas De los verbos De permission Y de request También les voy a hacer Otro video Para cada uno Conforme vayamos avanzando En el tema Ok Entonces Continuamos Bien